Lo venían advirtiendo, Villarrobledo este año se declara capital del carnaval. La carpa se ha vestido de luces, ya ha cumplido más que las expectativas y yo creo que este año la imagen del carnaval, solo la imagen antes de empezar el mismo, ya ha sido espectacular, ya ha tenido un efecto llamada terrible. Ser una verdadera referencia como un carnaval, un carnaval que de verdad tiene esa titulación de interés turístico nacional. Una impresionante carpa para acoger miles de visitantes, muchos aprovechaban para eso de la lotería. Son a 20 euros pero lo vendo a 18. Va sin ilusión, sabes que con 18 euros tampoco te va a tocar, pero te ahorras 2 euros. Desfile infantil que ni la lluvia consiguió frenar. Yo el tiempo no lo veo claro, pero ahí vamos. Mucho trabajo, o sea mucho esfuerzo, por ellos merece siempre la pena. La diversión es para los niños en este desfile, entonces los globos, los juguetes. Las calles de Villarrobledo se llenaron de payasos, aztecas y todo tipo de bólidos. Voy a tener purpurina en mi casa hasta dentro de un mes. Purpurina, goma espuma y mucho color es la clave de este carnaval y claro, bailar la noche entera. ¡Disfrutad! Sí, 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 aquí vamos. ¡Manuelo ritmazo que lleváis vosotros! A tope, power. Un carnaval de interés turístico nacional que se prolonga hasta el día 18.